Santander Santander, desconocido por ser paradigma de extensión de la ciudad de los últimos decenios, que no existen desde otras ciudades, ha sido la extensión geográfica. La población de Santander se ha extendido, incluso abandonado, por lo que es en término municipal y se han trasladado a otros municipios, yéndose hacia un modelo de dispersión, contrario al modelo tradicional de concentración mediterráneo, que hace que ese modelo de concentración de la población es más nacional y más barato la prestación de servicios porque está más en proximidad. El modelo de dispersión exige el uso del vehículo particular para atender cualquier demanda por parte de los vecinos, desde las marcas, si querías ir a trabajar por su puesto, ir al médico, ir a hacer la compra, etc. Esto ha hecho que hayamos construido un montón de infraestructuras viarias, carreteras, autopistas, todo tipo de viades para los vehículos particulares. Y esto no es una de las cosillas consideradas de este tipo de gobierno, sino de todo lo que ha habido en Santander como en otras ciudades. Esto ha provocado un considerable conflicto que tenemos que resolver, un conflicto entre los queatones, los reciclos de Santander, que han visto estropiadas la mayor parte de las vías públicas, del terreno público, por parte de los coches. Esa dinámica de conflicto ha empezado a cambiar en los últimos decenios debido a la contaminación que provoca, lógicamente, y el intento de este cambio de paradigma de la construcción de ciudades a través de directivas europeas y de planes en los gobiernos centrales a fina movilidad más sostenible. Los efectos que provoca, como he dicho, son la contaminación, que afecta la salud, la salud mental también, el estrés de los vecinos, etc. Entonces, lo que queremos a través de esa propuesta de pleno es analizar si se ha cumplido el plan de movilidad sostenible del año 2010, que no se ha hecho solamente en alguna medida, y establecer los nuevos criterios que, como ciudad, queremos para Santander en materia de movilidad. Entonces, lo que propongo es que el orden del día vaya recogiendo todos los elementos más importantes de movilidad de nuestra ciudad, valorando lo que se ha hecho hasta ahora, lo malo de criticarlo, lo que no se ha hecho de criticarlo, porque el diagnóstico ya está hecho desde hace bastante tiempo, y lo que se ha hecho bien reconocerlo, obviamente. Entonces, en materia de transporte público, la medida principal de estos últimos diez años, que es el periodo de vigencia del plan de movilidad sostenible de 2010, ha sido el METRO2, que ha sido un completo fracaso. No se ha racionalizado las medidas de transporte público, no se ha mejorado la conexión con los barrios y ha provocado un considerable conflicto social. Entonces, aquí hay que dar, entre luego, un suspenso. En materia de recuperación del espacio para los peatones, no son desarrollos suficientemente caminos escolares, caminos peatonales a las empresas que favorezcan el transporte peatonal, porque son los principales usuarios de las vías son los peatones, más que coches, más que transporte público, más que bicicletas, por supuesto, y otros vehículos en manera personal. Y no se ha avanzado suficientemente, aunque sí se está favoreciendo la peatonalización de muchas calles del centro. Esto hay que reconocerlo. Y se ha avanzado en materia de movilidad práctica, las calles mecánicas famosas. Es algo que le gusta mucho, lo que puedo decir, no le gusta mucho porque eso es centras inauguradoras, infraestructuras, quedar bien con las empresas concesionarias, pero tiene un coste considerable y que está pendiente de movilidad en mucho tiempo y no siempre funciona. Aunque en este sentido sí se ha favorecido la peatonalización, eso no se puede negar. En materia de estacionamiento de vehículos, no se ha hecho nada que sea realmente útil porque no se ha avanzado en los partings disuasorios que debían recoger a la población de las ofertas de Santander en la periferia para que no colapsaran en el centro y trasladarla mediante medios sostenibles, transporte público, obviamente, hasta el centro, no se ha avanzado. El famoso parking de La Marga está previsto desde principios de este milenio y no se ha avanzado la negociación con el puerto de cómo, de qué forma se va a ocupar ese espacio y de qué forma se va a conseguir ese espacio por el puerto para poder disponer para esa población. Tampoco la intermodalidad no está suficientemente avanzada, la conexión entre ferrocarril y transporte público metropolitano a través de autobuses con el transporte público en Santander. Esto es algo que se puede reprochar al Ayuntamiento, pero también al Gobierno, tanto que no avanza la creación del Consorcio de Transportes que cree un ticket único para poder utilizar una persona que va desde Santander a Valdez-San Vicente, a Santoña, a Garedo, a Celaya o a Reynosa. No se puede utilizar ese ticket único, que es una materia que debería regularse, como se hace en todas las comunidades prácticamente de España, por parte del Gobierno autonómico. Pero tampoco el Ayuntamiento de Santander tiene ninguna intención en avanzar en ese sentido, porque digan bastante de espaldas a la problemática de aquellos que abandonan Santander, pero que siguen disfrutando de servicios de Santander o tienen que venir a Santander a trabajar. Tampoco se ha avanzado en la regulación de la limitación del uso de hígado particular en Santander. Creemos que afortunadamente, por parte del Gobierno central, se van a empezar a aplicar medidas de limitación del uso de hígado particular en Santander, que no hacen otra cosa que las autoridades europeas, pero que deben ir acompañadas de otras medidas de formato de transporte público que hagan que no sea gravoso para aquellas personas que lo necesitan, para venir a tener esos servicios básicos que solamente pueden ser atendidos en la zona urbana consolidada. Tampoco se ha avanzado en la creación de infraestructuras para vehículos de movilidad sostenible, como vehículos de movilidad personal como, por ejemplo, aquí, túcretas, patinetes eléctricos, etcétera. Pese a anuncios de hace ya cinco o seis años, no se ha avanzado ni en su regulación, que es algo que hace eso porque generan permanentes conflictos con peatones, y tampoco la creación de infraestructuras. La masa principal de los kilómetros pedidos de Cádiz, por ejemplo, que es la infraestructura que deberían ir los vehículos de movilidad personal como los patinetes, no más donde se construyó con recursos de la época de Zapatero, y el resto que se ha hecho ha sido muy limitado, y falta el eje principal de conexión, que es el eje cuatro caminos-Puerto Chico. Bien, lo que queremos con esta propuesta y ya finalizó, es un debate sosegado, en el que los grupos presenten sus propuestas, en la margen de criticar a que tienen responsabilidad de gobierno, también nos digan qué es lo que quieren hacer con Santander en materia de movilidad. Que nos mojemos todos, no solamente hagamos criticado el equipo de gobierno, que desde luego la merece y mucho, debido a que no ha cumplido ni siquiera su propio plan o diagnóstico de movilidad, lo señalé, redactado hace 15 años y aprobado hace 10, pero lo que tenemos que hacer todos es, como decía al principio, buscar ese futuro para Santander más vivible, donde la mayor parte de los vecinos puedan vivir y respirar sin contaminación, usando vehículos de transporte público, preferiblemente vehículos no contaminantes. Eso es todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!